En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, serás un psicólogo con visión empresarial para agregar valor y productividad en las empresas y organizaciones. Establecerás estrategias vinculadas con el clima organizacional, el sistema de inducción y la comunicación organizacional. Serás capaz de definir y gerenciar proyectos teniendo un amplio campo de actividad, tanto en la gestión privada, pública y en la consultoría. Potenciamos el talento de las personas. Estudia la carrera de Psicología Organizacional en la UCSG. No sigas caminos predecibles. Vive tus sueños. Vive la UCSG. No sigas caminos. Vive la UCSG. 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 Vive